1, 2 y 3 ¡Pepa los regalos! ¡Vamos a estar en la carga de hoy! ¡Aquí que viene a la carga es la pepa del queso! ¡Dile al pequeño Timmy que no vendré en Navidad! ¡Es tiempo de acabar con ese maldito traidor de veneta! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, por supuesto que quise hacer maracucho y hasta friso le hicimos al baracucho y le dijimos, ¡qué moñeja, primo! ¡Y la pepa del queso también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Qué tal, malditas abandijas terrícolas? Soy el emperador Freezer y desde ahora voy a ser el único reportero en Noticia al Día y mi primera noticia es decirles que este 29 y 30 de julio la Comic Boom va a realizar su primera gran convención una convención para toda la familia desde el abuelito, el papá y los niños, los nietos, para todos una convención para toda la familia y tú, ¡vive la experiencia Comic Boom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!